En otro tema, porque autoridades califican de positiva la feria artesanal que se desarrolló en beneficio de todos los comerciantes de El Carchi. Esto organizado por algunas instituciones del Estado en apoyo a los comerciantes y productores de El Carchi, afectados por la devaluación del peso colombiano. En este encuentro que duró tres días, participaron alrededor de 200 artesanos de varias provincias del país, incluidos los de la frontera norte. Aquí expusieron sus productos que llamaron la atención a los visitantes. Vamos a pensar replicar esta misma feria en algunos lugares del país, podría ser para el próximo año. Se ha pensado en estos días que la feria ha sido todo un éxito, ha tenido una concurrencia masiva de la ciudadanía de Quito de manera solidaria. También es con la presencia del presidente en El Carchi, con la reactivación productiva que va a haber en El Carchi, se va a mitigar bastante, y no solo en El Carchi, sino todo en la frontera norte. Va a mitigar mucho la problemática social que ha causado este impacto económico.